El Servicio Nacional de Frontera a través de la Brigada Caribe, Batallón de Puerto Valdía y las unidades del Fricón acuden a la alerta dada por nuestros comuneros de la comunidad Nachucuna donde nos informaban que en dicha comunidad se mantenía una femenina la cual había iniciado labores de parto. Rápidamente desplazamos a nuestras unidades a dicha comunidad donde nuestros paramédicos pudieron darle la primera línea de asistencia médica y luego ser trasladada hacia el Centro de Salud de Puerto Valdía para su atención médica. Acciones como esta reafirman nuestro compromiso de salvaguardar vida, bienes y honra de nacionales y extranjeros. Me siento orgulloso de ser fronterizo.